de bravo.com TNC, rap sin corte 6, trampa, joque, el graci, follome, cadila Tortas de la mano Fátima, secas la sangre de mis lágrimas Dentro tu vagina, gitana prima, he corrido como drogao De heroína, asesina mágica Niños muertos sin lápidas Hablo con ellos y les enseño matemáticas Los pongo a traficar como mi puto clan Con más arte querría pitar, what the fuck Visión rojo, negro, 2, 0, 1, 3, Pedro Perdimos hasta el cerebro Lo celebro en la calle o en el talego Pa' buscar talego a fuego, he corrido de los tíos luego Hasta arriba de esa puta mierda que coloca Mete el plato en el microondas pa' picar la coca Me he fumado todos los recuerdos de esa puta loca TNC es 23, 757, explotan Fumando la mierda que movemos No tengo dinero Solo quiero que me coma el rabo esa bitch Oh shit, exactamente lo que quiero Es que venga hasta aquí, que ella sea la que me pague a mí Soy street, caballo, coca o hachís Guardo los miles en cajas de zapatos Hemos montado una empresa, los del barrio Somos delincuentes, no empresarios Hermanos, cabezas de putas y gramos Las dominamos como un amo a su perro Moldeosamente, martillo, hierro Sale rentable y luego lo celebro Bebiendo morado y soplando negro Me he castigao demasiado el cerebro Estoy con mis perros buscando huesos Suda la polla si acabamos presos Suda la polla Rap sin corte 6 6 Benefe Benefe 6, 6, 6, 6 6, 6, 6, 6 Puta Yo Bitch Pet To 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 To